El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, visitó la comunidad de Pinar del Río este viernes. La maquinaria está trabajando en el punto conocido como Fuera Mongo. Intervenir en este sector es fundamental para evitar mayores daños, así lo definió el jerarca de la CNE. En este caso particular generamos un primer impacto urgente en la comunidad, en el sector de Pinar del Río. Aquí el río ha abierto unos brazos que van directo a la comunidad, de hecho impactaron a esta comunidad. Entonces de forma urgente y previendo que no hemos salido del periodo lluvioso, que podríamos tener nuevas crecidas, se está haciendo una intervención inmediata, por lo menos para hacer una protección paliativa, que nos permita dar tiempo para que esa comunidad pueda movilizarse a sitios seguros. Mientras estos trabajos se realizan, hay dos más en espera para esta zona de Pinar. Con objetivos específicos. En este sector de Pinar del Río hay otros dos primeros impactos, contrataciones que se están tramitando en este momento. Digamos que no son tan urgentes como esta, entonces hay un procedimiento administrativo que se sigue para estas otras. Y en los próximos días se estarán ingresando. Uno es aguas arriba de donde estamos, eso está orientado a disminuir la fuerza para que pueda el río encauzarse. Y el otro tiene el objetivo de proteger una obra, un puente, que ya está en condición de riesgo. La protección de las familias en esta comunidad generaleña es urgente. Estamos hablando de 50 familias aproximadamente, según lo que me han dicho, que estarían en este caso con una protección parcial, pero sí es importante, y eso lo hemos conversado con las autoridades municipales, que identifiquemos las acciones preventivas que tendríamos que realizar en este sector. Hay que someterlo a un análisis del riesgo. Solís pudo ver con sus propios ojos el problema que ocasionó y cómo la intervención tiene que ser rápida. Realmente por eso hemos hecho una intervención inmediata. El río prácticamente abre un brazo que va directo, perpendicularmente hacia la comunidad. Yo no he llegado todavía a la comunidad, pero me han dicho que sí hay bastante barro y que sí se anegó bastante ese sector. Entonces por eso nuestro equipo de ingenieros, junto con el equipo municipal, tomaron la determinación de intervenir rápidamente este sector para generar un apilamiento de materiales que pueda resistir por lo menos una próxima crecida del río. El jerarca de la CNE visitó otros puntos cercanos aquí en Pérez Celedón.